El periodismo en el Congreso El periodismo en el Congreso El abrazo de la mañana, buen día Ahí estamos atentos, estaba escuchando la previa en la primera mañana Estaba escuchando a Méndez y Benahín Y está todo atento a lo que serán las comisiones Una de transporte, otra de niñez, adolescencia y diversidad de género Así que bueno, voy a saludar primero a mis compañeros de piso ¿Qué es? Periodista parlamentario No es cualquiera No, ella es Vulcano Y aparte dice, Vulcano Ah, la quería conocer, mucho gusto señor Hace mucho tiempo me enseñaron cómo se... ¿Qué dice, Bralaski? ¿Qué tal? Cómo se besa a alguien de la nobleza Yo voy a irme aquí al señor ¿Me da su mano, por favor? Sí Yo no beso su mano, no puedo besar su mano ¿En el aire? No, no, yo hago así Ah, besa la suya Bueno ¿Me entiende? Está bien Cuando vino Lady Di y fue lo de Charlie Wan a la Casa de Gobierno ¿Usted no vio la actitud de la querida Lady Di? No, no, no Le quiso... El Charlie dije, es un caballero Pero, las dos... Vamos a comisión ¿Dónde estás querido? Un hombre de la nobleza Un hombre de la nobleza Sí, claro Gonzalito Hola, Berrieta Buen día, Horacio Buen día a los compañeros y a las compañeras En esta primera edición Y bueno Nosotros ya aquí presentes En la Sala 1 y en la Sala 2 Muy cerquita aquí Una de la otra En el anexo A de la Cámara de Diputados Y justamente estamos con uno de ellos Con el diputado Carlos Selva del Frente de Todos Quien integra ambas comisiones Pero bueno, hoy hay que dividirse Porque las dos son a las 10 Pero bueno, Carlos Diputado, me gustaría que usted nos cuente A ver cuál va a ser el enfoque de hoy Entre tantos temas importantes ¿Cómo le va? Buen día Buen día, buen día Un gusto ¿Cómo les va? No, lo primero que yo creo que hay que resaltar Es que realmente Se ha normalizado el funcionamiento De las comisiones Algo que era demandado Por todos nosotros Y que era una necesidad operativa De la Cámara Y en ese sentido Bueno, ustedes lo están Tratando de cubrir Todo lo que pueden Y realmente Bueno, hay una muchísima actividad En la Cámara Que tiene que ver Con el funcionamiento De las comisiones En este caso se da Lamentablemente Como muchas veces ocurre En los que integramos Varias comisiones Se nos superponen horarios Y días En este caso Yo estoy en las dos comisiones En transporte Y en agricultura Bueno, he priorizado El tema de agricultura Porque hay un proyecto de ley Este Del Del diputado Romero Que es un proyecto Muy técnico Desde el punto de vista De los incentivos fiscales Para el sector agropecuario No tiene cabecera En nuestra comisión Este La verdad que Lo han traído A los efectos de explicarlo Así que creo que Bueno, amerita Acompañar La iniciativa Y después Bueno, hay un montón De proyectos de declaración Particularmente Tanto Este Que tienen que ver Con sectores Con fechas emblemáticas Que muchas veces Se denosta Cuando un diputado Presenta Este Una determinada Valoración De una fiesta Y no se termina De entender Lo que para el pueblo Ese significa La fiesta Bueno Hay varias de esas Que van a salir Hoy seguramente aprobadas Creo que va a ser Lo único Va a tener dictamen Y particularmente La comisión de transporte Bien el consejo federal De transporte Este Así que bueno Viene a dar una charla Informativa La ha convocado El presidente Así que vamos a tratar De estar un ratito En cada lado Buena Mariana Una pregunta cortita Y al pie Escuchamos su reflexión Un ida y vuelta Todo el tiempo Y yo me estoy dando cuenta Hace muy pocos meses Circulo pasillos Me siento a dialogar Con sus pares No le encuentran La vuelta Al tema del subsidio De transporte Y está encajonado Y empantanado Y se reúnen Para Escuchan Pero le encuentran La vuelta O no hay voluntad Política O no hay plata O no hay decisión Lamentablemente Fuera de discusión Es la inequidad Que hay En el AMBA Con el interior Del país Bueno eso Se tiene que ir corrigiendo Progresivamente Imposible Lamentablemente Por los montos De lo que estamos hablando Cambiarlo de un día Para el otro Todavía queda pendiente Algunas barbaridades Que hizo el gobierno De Mauricio Macri Como seguir dejando 12 líneas Que tienen que ser De jurisdicción Netamente De la capital federal Y están dentro Del programa De otorgamiento De subsidios Como si fueran Interurbanas Y esto es falso Esto solamente Lo hizo Macri Para la ciudad capital Y bueno Ese tipo de desavenencias Son las que irritan A los diputados Del interior Y con fundamento Lo dicen Y esto no es por Una jugada partidaria Por los que Se quejan Hasta los mismos partidarios Que son del interior Del país Y esos son abusos Que lo hizo En reiterada Oportunidad Del expresidente Macri En beneficio De la ciudad autónoma Aquí Guido Braslasky Una pregunta ¿Qué tal diputado? ¿Cómo le va? Usted dijo Que iba a ir A la comisión De agricultura Si vas a entrar ahí Este proyecto Que también comentó Que es muy técnico ¿A quién apunta A beneficiar De sobrecréditos Agropecuarios? ¿Qué es lo que nos puede decir Del proyecto? Pequeñas y medianas Que es pequeños y medianos Por eso te digo Que es más que interesante Hoy por hoy Hoy te digo Y esto es una opinión Lamentablemente Lamentablemente no es una acción Pequeños de pequeños y medianas De pequeños y medianas empresas Los pequeños productores no pueden comprar Los rollos por lo que les sale la logística de traerlos y demás ¿Son créditos o beneficios impositivos? Créditos o beneficios impositivos Baja de impuestos Son cartas de crédito Cartas de crédito Cartas de crédito Que bueno Por eso te digo Como es muy técnico Quiero escuchar un poco más Antes de darte una opinión Porque bueno A mí un poco me excede El tema fiscal y financiero Aquí Gabriela Vulcano Sí ¿Qué tal? Diputado ¿Cómo está? Lo vuelvo a llevar a lo que es La comisión de transporte Y ahí quería consultarle ¿Por qué es tan difícil Poder avanzar con la ley De alcohol cero Teniendo en cuenta Que por lo menos Dentro de lo que es La Cámara de Diputados Hay bastante acuerdos Según entiendo En avanzar con una iniciativa De estas características No, no Pero yo digo Que los pasos administrativos Lamentablemente Son los que es Digamos Esta gran estructura O sea El paso por comisiones Vos sabés muy bien Que no pasa un proyecto de ese tipo No pasa por una sola comisión Yo no me acuerdo Los giros que tenía Pero no No, no Yo creo que estamos En los plazos normales Creo que no hay Ninguna señal Por lo menos Que a mí me marque Que se vaya a detener Por lo menos a hoy Y variemos lo imposible Para que no se detenga Don Selva La mejor mañana para usted Muchas gracias Bueno Buena mañana Para todos ustedes Gracias querido Gracias por tu disposición De siempre Bueno Hacemos otro puente Vamos a Lourdes Y diputado TV te cuenta Así es Compañeros Compañeras ¿Cómo les va? Bueno Bienvenidos a esta Comisión de Transporte Que se está a punto De comenzar Y Comisión de Agricultura Aquí a mi lado También Donde ya están ingresando Diferentes autoridades El presidente de la misma Ricardo Burjagli Ya está aquí adentro también Por supuesto Van tomando asiento Distintos legisladores Y legisladoras Para debatir Entre otros temas Lo que es el título De crédito agropecuario Esto que también Recién se hablaba Precisamente de capacitación Y por supuesto Capacitación sanitaria La misma Justamente para Bueno Desarrollar diferentes políticas Que mejoren El sector agropecuario Profundamente Esto de alguna forma Vamos a ir también Abordándolos con los testimonios Ya se están preparando Diferentes diputados Y diputadas Para podernos dar la palabra En primera persona Gracias Estaremos atentos En el ida y vuelta Diputado TV te cuenta Para que yo pueda entender Más allá de los subsidios Yo ahí veo que Va a venir el Consejo Federal De transporte Cada uno va a contar lo suyo Así como lo dijo Selva Está todo bien Pero no hay plata Lo que tratan de Más o menos Más o menos Igualar Más o menos Y que Se ha dicho Que va a venir acá Para 29 pesos Me imagino Que va a venir un aumento De las partidas Comentó Ah mira Lourdes Está Mirá como Como Que reflejo De Lourdes Y dale Vamos Así es Estamos Muy rápidos Y muy veloces En esta comisión Porque bueno Ya está a punto De comenzar Aquí a mi lado De la diputada Jimena López Por supuesto Para hablar En todos los temas Que se van a estar abordando Y recién lo tratábamos El crédito agropecuario Este título De crédito agropecuario ¿De qué se trata Específicamente? Yo básicamente Soy la vicepresidenta De la comisión De la comisión De transporte Y estábamos hablando De la informativa Sobre lo que es La confederación Federal del transporte Por el tema De los subsidios Específicamente O sea No integro La comisión De agricultura Y se invitó A la cofetra Que tiene que ver Con esta transferencia Que hace el Estado Nacional En calidad de subsidios A lo que es El transporte público De todas las provincias Desde ese lugar Vamos a escuchar Es una comisión Informativa Para poder generar Las condiciones Para que obviamente En el presupuesto Del 2023 Se pueda ampliar La partida Como ya se habló Con los gobernadores Como ya se cerró El acuerdo Con los gobernadores Así que Es más que nada Para escuchar Las demandas Del sector también Hola Diputada López Aquí Horacio Enbon ¿Cómo va la vida? Hola Horacio Buen día ¿Cómo andás? Recién el diputado Selva nos contaba La inequidad Y lo sabemos Y los esfuerzos Que hacen De diferentes sectores Para más o menos Empatar Yo les contaba Recién a mis compañeros Que yo pagué Desde mi casa Acá Los están viendo En todo el país Pero un tramo importante Con casi 40 minutos De viaje En una sola unidad 29 pesos 29 pesos En cualquiera De nuestras provincias En cualquiera De nuestras ciudades De esas provincias Se paga el doble Y el triple ¿Cómo se puede lograr? Ustedes van a escuchar Ahora al Consejo Federal ¿Cómo se puede Que ese presupuesto Se amplíe Para que sea Al menos Más equitativo? Sí Hay un tema Que tiene que ver Con las rendiciones Diferenciales De los subsidios También Y es cierto Que Como vos bien dijiste Vos podés viajar Sos excepcional En general El viajero De Buenos Aires Si CABA Viaja más de un tramo Y tiene descuentos A partir del segundo tramo O tercer tramo Y en general El promedio De costo De AMBA Y CABA Es 69 pesos Más o menos Tampoco Estamos tan No No estamos tan Diferenciados Del resto del país Si lo que pasa Es que Hay una Exigencia Si se quiere Que tiene que ver Con generar transparencia A la hora de otorgar El fondo Que es un fondo Compensador Que otorga Nación Que tiene que ver Con poder regular Que fue uno De los acuerdos Que se cerró Ayer con los gobernadores Del norte La aplicación En todas las provincias Del boleto electrónico Sube Que es lo que te asegura La trazabilidad Porque a la hora De pedir rendiciones De los subsidios O como se compone El subsidio Con el fondo Compensador O sea Que más pone la provincia Todavía los números No están en claro El tema es empatar Una cosa y la otra Una de las cuestiones Que hay que La semana próxima La data que yo tengo O no empatar Si no poder La semana próxima Los choferes Directamente no van a caminar Porque el dueño De diferentes provincias Le dice Yo no te puedo pagar ¿Cómo no me vas a poder pagar? Y yo no puedo aumentar Más el boleto Si a mí no me subsidian Y es directamente Al hueso Y a la mesa Es un tema Es un tema Prioritario Es un tema Y también Sí, también recordemos Que si nosotros Hubiésemos seguido Con el presupuesto Prorrogado Del 2021 Porque el del 2022 No se aprobó Tendríamos 24 millones Y estamos cerrando El año Con 44 Que era lo que se había Presupuestado Y que no se logró Votar Entonces Y también hay que saber Que el fondo compensador Es un fondo Que se generó En el pacto fiscal Y que sigue siendo Sostenido Por la emergencia COVID Entonces Hay un montón De cuestiones Hay otros datos Que yo no conozco Y la gente tampoco Muy bien Muy bien En poder Ayudarnos a pensar La totalidad del tema Muy bien Jimena Claro Diputada Es un tema complejo ¿Por qué? Muy complejo Diputada ¿Qué tal? Gabriela Vulcano Lo saluda ¿Cómo está? Sí, hola Buenos días Ahí hay un tema Que se está discutiendo En el marco Del tratamiento Del presupuesto Donde Está Pautado Que se van a destinar Justamente Para los subsidios Al transporte 66 mil millones De pesos Y desde las provincias Están diciendo Que como mínimo Teniendo en cuenta La inflación Que va a haber Este año Hay que pensar Más bien En 110 mil millones De pesos ¿Cómo Están Avanzando Las negociaciones En ese sentido Para encontrar Algún punto De encuentro Porque es una diferencia Muy grande Entre Lo que está Pautado Y lo que están Pidiendo Desde las provincias ¿Están pudiendo Avanzar En las conversaciones Con Quienes están Reclamando Que se suba Estos subsidios? Sí La pregunta Es bien De organismo Ejecutivo Igualmente Porque el presupuesto Y las partidas Ampliadas Se manejan También Desde el Ejecutivo Lo que hay que Tener en claro Es que ayer Se cerró Un acuerdo Con todos Los gobernadores Del norte Grande En donde Se amplía La partida De 88 mil Millones De pesos En calidad De subsidio Se generan Las condiciones Para Unificar Todo lo que Es boleto Único De hecho Fue un anuncio Que hicieron Más Con Zamora Me parece Que hay que Poder Pensar Que Este presupuesto Si se acompaña Va a tener Muchas modificaciones Bueno Te decimos Gracias Te dejamos Trabajar Gracias Por tu aporte Nos ayudas A reflexionar Gracias López Bueno Muchas gracias A vos querida Muchas gracias Bueno Ahí estamos Lourdes Sí No sé Estaba Lourdes No pero han partido La diferencia Evidentemente Entre esto que Este Está en el presupuesto Son 66 mil millones A los 110 o 113 Que reclamaron Por carta A los gobernadores Y ayer cerraron Dice la diputada En 88 Dijo que cerró Ya Mása Con Zamora Un acuerdo Con los gobernadores Del Norte Grande Que eran los que Venían Entre otros Esa reunión fue muy importante Bueno También en esa reunión Donde Mása Anunció El piso De ganancias El tema De 330 mil pesos Que también Dentro del contexto De una Argentina Inflacionaria Donde Se van Acompañando los números Para Más o menos Ir tirando Día a día ¿Todo bien Vulcano? Todo bien Eso que Se anunció En realidad Después se tiene Que plasmar En lo que va a ser Aquí el presupuesto Donde ayer Que fue Esos 330 ¿Eso tiene que Aprover el Congreso? ¿Los? Lo de los 330 De ganancias No No, no, no Estoy hablando De los subsidios Al transporte Al acuerdo con Zamora Que acaban de mencionar Claro, estoy hablando De los subsidios Al transporte Porque en el día De ayer Se dio la primer Reunión De la Comisión De Presupuestos Y Hacienda Donde empezaron A discutir Entre los diputados Y las diputadas El texto Ayer le consultaba Ayer le consultaba A varios integrantes De la Comisión Del Oficialismo De la Oposición Si ya habían empezado A introducir Las modificaciones ¿Y qué te dijeron? Decían No, todavía no Nosotros venimos Haciendo algunos reclamos Desde Desde la Oposición Del Oficialismo Dicen Bueno, los reclamos Los hacen a través De los medios Pero hasta ahora No nos llegó Ningún papel Diciendo Por escrito ¿Cuáles son Los cambios Que querían? ¿Pasa esas cosas Acá? ¿Verdad? Sí, bueno Es el ida y vuelta Entre Oficialismo Y oposición Y después Bueno, se pondrán De acuerdo Ahí el presidente De la Comisión De Presupuestos De Hacienda Carlos Heller Y el jefe De la bancada Oficialista Germán Martínez Les pidieron Que pusieran Por escrito Justamente Cuáles son los cambios Para empezar A poder evaluar Qué se podría Modificar Qué no Y encontrar Algún punto De acuerdo Hay algunos artículos Que va a ser Muy difícil Que se modifiquen Otros Están un poco Más abiertos Bueno Vamos a entrar En la Comisión De Transporte 3 2 1 Comisión